Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo donde os enseñaré tres juegazos que acabo de comprar Los compro en varios días separados y luego los traigo en un solo vídeo, vale, no compro toda la vez, toda la vez Entonces que no parezca que voy ahí compulsivamente comprando Bueno, como veis, este vídeo tiene un poquito más calidad porque estoy haciendo por fin con un trípode y una cámara, por fin, ya era hora Y bueno, voy a presentar los tres juegos, empezaremos por el más antiguo, por decirlo así, vale, pero un muy buen juego Y es Dead Space 2, edición coleccionista, a ver si pone por ahí, sí, collector edition, no sé si leéis ahí, por ahí, bueno Pues este juego lo empecé a jugar, pero no lo tenía, la verdad, no tenía el juego y me lo voy a pasar muy contento de encontrar Y además está en perfecto estado, o sea, es que está perfecto, ya sabéis que cuando veo una edición así, en perfecto estado, pues lo pillo Abrimos la caja, bueno, aquí tenemos la caja y tenemos esto, a ver Vamos a abrirlo sin que se caiga nada Ahí Mira, fijaros, aquí tenemos el juego y el collector edition trae también el juego de la Wii El Dead Space Extraction, que tampoco he jugado, con lo que me viene perfecto, dos juegos en uno Y aquí tenemos la banda sonora, vale Y luego, bueno, aquí la libreta con los códigos y todo eso, vale Con lo que, la verdad, perfecto Me viene perfecto Bien, el juego, el primer juego ya está Joder, a ver si lo meto Bien El segundo juego es un juego que es más reciente Y la verdad que encontré esta edición que no lo había visto y dije, pa' casa se viene 10 Entonces, mira, no sé si veréis vosotros, es en 3D, mira, fijaros Vale, y con caja metálica Increíble, la verdad, la caja metálica es preciosa, la caja metálica Pesa un huevo Y, opa Aquí tenemos el juego, vale, con sus libretillas y tal Y la verdad que, perfecto O sea, no había visto esta edición y es súper bonita Y el juego me está gustando mucho, eh Me está gustando mucho Y, por último, el plato fuerte de este vídeo ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, la verdad que me quedé muy, muy, muy contento Voy a hacer un vídeo al respecto porque No sé Cada día confío menos en las notas que dice la gente y que pone la prensa Simplemente porque nunca estoy de acuerdo con... Bueno, nunca Casi nunca estoy de acuerdo con ellos Yo creo que exageran pa' su lado un poco cada revista, ¿no? Como, no sé Y no creo que sean objetivos a la hora de dar una nota y una crítica constructiva o, bueno, hacia el juego Entonces, me compré esta edición más que todo por la figura Porque la figura solo, casi costaba como la edición, si no costaba más Entonces dije, pues, ¿pa' qué voy a comprar solo la figura si puedo comprar la figura y el juego y los extras que me trae, ¿no? Y es... ¡Chan, chan, chan! Dragon Ball Battle of Z Me encanta Dragon Ball, ya sabéis que soy gran fan de Dragon Ball Tengo casi todos los juegos quitando alguno, me parece que uno me falta Y... y la verdad que... Que estoy muy contento con este juego Es muy... está muy criticado este juego Eh... tengo que decir No es un juego de la leche O sea, no es la hostia del juego Ni... ni nada parecido Y me tocan el teléfono Odio que me suele el teléfono cuando estoy grabando, tío Pero bueno, ahí se queda que llamen después Que no tengo mucho tiempo yo para grabar Y bueno, es un juego que la verdad que me encanta el juego O sea, me encanta en plan Eh... al leer tantas críticas negativas Al... al... Darle tanta mierda al juego Yo iba con tan pocas expectativas hacia el juego Iba solo hacia la figura, como os digo Que... que... me ha gustado que sea un poquito divertido el juego No es la leche, como digo No... no es un gran juego Pero es un juego divertido Sin más Para pasárselo Para echar unas risas con los amigos Y... está bastante bien, la verdad Ahora... Lo que trae esta edición Mmm... Ahí El Artbook Artbook O no sé cómo se diga en inglés Es... es bastante bonito, la verdad Trae todos los personajes Todos los personajes del juego Fijaros El mono O'Hal... 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 Y... Krillin con Goku Y... Ah no, Vegetta No, Vegetta es el mono, claro Y Piccolo Perdón Joder, ahora me llaman al móvil Pues voy a pegar un corte Lo siento mucho por el corte Y ya estamos de vuelta aquí Ya... ya solucionamos lo que tengo que solucionar Espero que no llame de nuevo A ver, pues estamos con el Artbook Eh... aquí tenemos todos los personajes del juego jugables La verdad que, bueno No es el juego que más personajes tiene Pero bueno, tiene... tiene bastantes Lo que me da pena es, por ejemplo, aquí Goku Que no hay Super Saiyan 4, por ejemplo Me encanta a mí el Dragon Ball GT Me gusta bastante, la verdad No como Zeta Zeta es... Intocable, pero... El Dragon Ball GT tampoco está mal El... no sé Los combates finales sobre todo Y aquí tenemos el... el Good O sea, el Dios Super Saiyan Good O no sé si... eso es Super Saiyan Good Goku Y bueno Eh... ahora viene la parte fuerte, ¿no? También tengo que decir que Aunque veáis aquí una figura No es nada comparado con... Cuando lo veis en realidad O sea... En realidad es... Increíble la figura Me encanta la figura Solo con la figura Y ya vale la pena comprar esto A ver Fijaros, está ahí Bien devuelto Ahí en la cajita Con su plastiquito Yo lo... lo... lo guardo perfectamente Y mira Fijaros, chaval Qué detalle tiene la figura Fijaros Es increíble O sea, me encanta la figura Y además pesa, eh O sea... Mira el pelo, fijaros Todo... Todo hecho La verdad que una gran figura Eh... el juego también es... Es divertido No es un gran juego Como digo Pero es divertido Y... y luego, bueno El... el libro de artes Que se me baja la silla Joder Vaya... vaya unboxings, tío Pues... Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Lleno de accidentadas cosas Pero bueno Que se le va a hacer Eh... espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like y un favoritos ¡Por Goku! Y nos vemos la siguiente ¡Adiós!